Este sábado, 30 de octubre. Este sábado, 30 de octubre, continúan las eliminatorias de los Juegos Deportivos Nacionales. Estadio Quincho Barquero de Paraíso. Diez de la mañana, Comité Cantonal de Deportes de Cartago se enfrenta al Comité Cantonal de Deportes de Oriamuno en la categoría U17. Vívalo, disfrútenlo, únicamente aquí en TVCB Deportiva. TVCB Deportiva. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.